Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Protección, desprecio y traición. La turbia historia de Alejandro Maldonado. Alejandro Maldonado, también conocido como el yoga teacher, era una de las personalidades consentidas de Pepe Bastón, cuando se desempeñaba como ejecutivo de Televisa. Sin embargo, con el paso de los años, el jefe de la televisora fue despedido y su protegido quedó abandonado a su suerte. Aunque era un completo desconocido dentro del mundo de la farándula, gracias a su relación con Pepe Bastón Alejandro Maldonado, se convirtió en una de las estrellas principales del programa matutino hoy. De acuerdo con un video publicado en Youtube por HR Notas, el desempeño del yoga teacher no era extraordinario como instructor, pero las atenciones del ejecutivo le abrieron las puertas, ya que, además de ser su entrenador personal, se rumoraba que mantenían otro tipo de relación más cercana. Debido a las exigencias de Pepe Bastón, los miembros del matutino daban trato especial a Maldonado. Sin embargo, las cosas cambiaron luego de que Televisa anunciara, en octubre de 2017, que el directivo dejaría su cargo como presidente de Televisa Internacional. Según HR Notas, Alejandro Maldonado fue despreciado y despedido tras la salida de Bastón de nuestro país, luego de que se casara con la actriz estadounidense Eva Longoria, por lo que ahora está buscando conservar su popularidad en la pantalla de televisión azteca, ya que él mismo compartió una instantánea en la que aparece al lado de Alberto Ciurana. Además, en la descripción de la foto mencionó que se uniría Azteca 1. El rumor es cierto, regreso a la televisión, Mi Nueva Casa Azteca 1, estén pendientes. Aunque se desconoce a qué producción se unirá, se rumora que la exestrella de Televisa podría tener su propia sección en Venga la Alegría. Sin embargo, hasta el momento ni Televisión Azteca ni Alejandro Maldonado han confirmado esta información. Suscríbete y activa la campanita para más videos.